Como si se tratara de Lost o Doctor House, el impresentable freak que martiriza a su madre en la web tiene su propia temporada de estreno en donde vuelca una vez más todo su ingenio al servicio del mal. Para muestra basta este trailer que promete grandes dolores de cabeza para la pobre mujer. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo no está? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Los días tengo que renegar, son los 10 de la mañana, tarado. Te vas a quedar sin trabajo, vos también. ¿Por qué no me dar un trabajo bien pago, papá? Estoy muy cansado. Levantate, son las 10 de la mañana. Esta noche no vas a ningún lado, así que estás cansado. Levantate, son las 10. ¿Verdad que estás ya, ya? Ayer no fuiste, hoy tampoco, vas a desgastarte. Estoy muy cansado, mamá. ¿Qué me importa si estás cansado? Levantate, hubiera venido más temprano. ¿Qué hago? ¿Le pego un martellazo? Y como si las monerías de tamaño grandulón no bastaran, se le suma ahora un simpático peluche relleno como su dueño de la más baja estopa. Se pudrió todo. 30 años, por favor, ¿hasta cuándo? Bueno, más que mañana está tu padre temprano acá, menos mal, si no está noche. ¿Mamá? ¿La querés terminar? Son las 10 de la noche, ¿la querés terminar? Déjate jolvada. Te quemo vivo, ¿la querés terminar? Estúpido. ¿Sabés qué corte? ¿Te pego? ¡Qué dios pasó, Dios mío! ¡Qué dios la... Bueno, hasta luego, chicos, ya me puse malnada. ¡Feliz año, mierda! ¿Hasta cuándo hay que aguantarte? Todos los días problemas, todos los días problemas. Un día que se pueda hablar con él, bien no hay. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No vas a terminar de gritar, idiota! ¡Estúpido! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uf! No, 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 no. ¡No, no, no! ¿Qué te estoy diciendo, retardado mental? La gente está dejando, parado. ¡Idiota! ¡La chuchana! ¡Sos terrible, eh! Pero como esta enfermiza terapia de a dos subida a la red va en camino a convertirse en un clásico, recordemos algunos de sus mejores, aunque para la sufrida protagonista, peores momentos. Susana va con el changuito, y Susana vemos lo que compró. Susana, 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 que va con el changuito, y vemos las cosas que compró. Lo vemos tostada, leche, vemos las cosas, me va a agarrar con el cinturón. Ahora tiene otra arma, Susana, no el escobillón. Susana, que va con el changuito, va por todos lados. ¿Qué te pasa vos, pedo? 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 No, no lo rompiste una vez, te voy a romper otra vez. No, no te vas a romper. Si esto se rompe, esto se despega, son 90 kilos que pesas, ¿qué te crees? Dios, esta gente que pesas, no es nadie. Vamos a contar la historia de un señor, el almacenero, que se iba a meter el salchichongo en el culo. Primero decía... Escúchame, ¿te puedo decir que la termines con esas nocerías? Yo no quiero escuchar eso. ¿La terminás? Tú sos un poco grandecito ya, ¿eh? Bueno, sería de hora de que tú eres un salchichongo... Sí, ¿qué te acabo de decir, idiota? ¿Qué te acabo de decir? Bueno, no. A ver si aprende de una vez. Tres empanadas de carne y de muzarela. ¿Con la promoción qué? ¿Me llevo una de qué? ¡No! ¡No quiero humita! ¡No me gusta la humita! ¡Hola! No, no, ahora no dije nada malo. No dije nada malo. No, 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 no. ¡Caya, haya! ¡Caya miseria, chica! ¡Caya miseria! ¡Ánimo, chuchana! En un par de añitos más, su hijo sale de la edad del pavo... ...y capaz que agarra a los clasificados.